Con un llamado a los diputados locales y al sector privado a trabajar de manera coordinada y realizar los esfuerzos y ajustes necesarios para destinar más recursos a la ciencia, tecnología e innovación, el gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo inauguró la segunda sesión ordinaria de la Conferencia Nacional en la materia que se realiza en esta capital michoacana. Sin duda, aunque parezca reiterativo, la inversión en la educación, en la ciencia y en la tecnología serán la base fundamental para transitar hacia una sociedad de conocimiento. Señores diputados, vamos a trabajar juntos este tema. Aquí hay varias diputadas y diputados. Ni modo, algo vamos a tener que castigar, sobre todo gastos que no sean necesarios, pero vamos a invertirle más en Michoacán a la ciencia y a la tecnología. No hay otra alternativa. Gracias. 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 Gracias.